Bueno, nos vamos al móvil, ¿le parece? Sí. ¿Sí? Bueno, estamos con el señor Eduardo Pol, que está en el Banco de Alimentos. Así que nos vamos directamente. Así es. El móvil todo de usted, Eduardo. Así es, Renzo, en el Banco de Alimentos, en calle Diego de Vicerruel, Primera Cuadra, donde se está preparando todo para una jornada de clasificación. Esto va a ser mañana y para eso se necesitan voluntarios, para eso se necesita solidaridad, se necesita acompañamiento. Y vamos a ampliar los detalles con el presidente, Máximo José Navarro, ¿cómo le va? ¿Cómo va a ser la jornada? ¿A qué se está convocando? ¿Quiénes pueden participar? Bueno, mañana la jornada es del agente del Banco de Tucumán. Nos viene a hacer una jornada de voluntariado, clasificando la mercadería que nos donan los donantes y ellos la van a clasificar y preparar para la entrega en los distintos comedores. ¿Cuántos comedores? En este momento estamos con 93, 94 comedores, alrededor de 20.350 chicos diarios que le damos de sustento para alimentarse. ¿En distintos puntos de la provincia? En distintos puntos de la provincia. María, nos decían que esto siempre se ha conocido por la posibilidad de donar alimentos, ropas para la gente. Ahora, me dicen que hay una normativa que tiene que ver con esto. Sí, sí, estamos muy contentos porque la semana pasada, el miércoles pasado, salió aprobada en Cámara de Senadores la ley donal, más conocida como la ley donal, que era la ley 25.989, en donde había un artículo que estaba vetado, que era el artículo 9, y ese artículo, ahora que se acaba de aprobar, beneficia, o sea, hay un resguardo al donante. Entonces, esto nos posibilita de que las empresas se animen a donar cuando los alimentos estén aptos y cumplan con las normativas de la ley. Entonces, esta ley nos está favoreciendo y tuvimos muy buena respuesta y estamos recibiendo cada vez más donaciones. Y esto, estas donaciones se van a preparar entonces, Máximo, mañana con la colaboración de quienes puedan venir así voluntariamente. Así es, con gente que viene diariamente y gente que se compromete, empresas de toda parte de la provincia, a colaborar con nosotros. Gente joven, diríamos, que tenga que ver con un poco de todo el acarreo. Hay gente joven y hay gente mayor que viene todos los días, da cuatro horas por día de voluntariado, gente de edad avanzada que colabora con nosotros todos los días. Es una forma de donar, no se tendrá o alimentos o dinero, pero sí tiempo, brazos, voluntad. Lo mejor es el voluntariado, que es lo que realmente nos ayuda a clasificar y poder llegar a los comedores, además de la comida. ¿Recordamos entonces el horario, la dirección? El horario es de 9 a 17 y Diego Villarroel 56, Tucumán. ¿Mañana sábado? Mañana sábado. ¿Estamos desde las 10? ¿Estamos desde las 10? ¿Hasta las 13 estamos acá. ¿Todos los días o solamente mañana? Mañana tenemos la jornada de voluntariado, que viene un voluntariado corporativo y todos los días estamos de lunes a viernes, estamos de 9 a 16, siempre estamos recibiendo voluntarios acá todos los días, necesitando manos que nos ayuden a clasificar estas donaciones que estamos recibiendo para entregarlas luego a las organizaciones sociales. Bien. Muchísimas gracias. También quería poner un énfasis interesante, que en los bancos de alimentos de la Argentina somos 16 bancos de alimentos, los cuales el año pasado se llegó a juntar 9.500 toneladas de alimentos, donde se llegó a 328.000 personas y 2.400 instituciones beneficiarias. Muchísimas gracias. Y la verdad que valiosa y destacable la tarea que realizan, tanto este como los otros 8 o 9 bancos de alimentos del país, sobre todo en estos tiempos difíciles para algunos sectores de la sociedad. Y en este caso con la posibilidad de donar tiempo, donar los brazos, donar la voluntad para poder colaborar en la clasificación de los alimentos. Una jornada será mañana, pero todos los días trabajan con lo mismo. Mañana sábado de 9.17, en este lugar Diego Vizarroel 59.